Hola amigos, hoy les traigo el mensaje de las cartas del tarot del amor para los signos de fuego, tierra, aire y agua del 7 al 13 de febrero. Pero antes quiero recordarles que el concurso para obtener una consulta gratis de tarot de una hora vence el 14 de febrero. Es mi gratitud hacia ustedes por el apoyo que día a día me dispensan. Ese día vamos a celebrar el amor y la amistad realizando el concurso para saber quién será el agraciado o agraciada. Solo tienen que suscribirse a mi canal de YouTube, mandarme la confirmación y ya están participando. Como siempre, al final del video, les dejo mi información de contacto por si desean comunicarse conmigo para una consulta de tarot personalizada, adquirir algún tabuleto o talismán, solicitar una limpieza energética, así como rituales de amor, abundancia, prosperidad, o solicitar un tema que le interese, ya sea algún ritual o oración o algún tipo de conjuro. Y dentro de mis posibilidades, estaré en la mejor disposición de ayudarle. Ahora sí vamos a comenzar con las recomendaciones del tarot del amor para los signos de fuego. En este momento, las torres te dicen que debes tener cuidado, no querer volar demasiado alto, porque a veces, mientras más alto volamos, más fuerte caemos. Hay que ser razonable, no exponerse a lo irracional y ambicioso, porque puede caer muy fuerte y ocasionar una catástrofe. Lo que puede llevar al rendimiento, por lo tanto, la recomendación para esta semana es ser cauteloso. Para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, tenemos el 4 de basto. Nos dice que el amor te llama, no para verte, sino para coronarte. Será un gran vencedor. Grandes celebraciones se acercan a ti. Los solteros encontrarán su media naranja, que puede terminar en boda, celebración, fiesta, compromiso. Y los que están en pareja, celebración y alegría en la puerta. Aprovechen el momento que es excelente para formalizar las relaciones. Para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, tenemos el rey de basto, que nos recomienda mantener el control de la situación. Los éxitos llegan, pero hay que trabajarlo y ganarlo. Nada será fácil ni gratis. El amor llegará con dolor. La victoria nacerá de la derrota y la seguridad flotará de la duda. Hay que prepararse, no desesperarse. Para los signos de agua, cáncer, escorpio y piso, el dos de oro, nos dice que lo que no ha llegado, seguro que está por llegar. Nada es perecedero. Todo cambia y se transforma. Solo está en confiar. La vida es una ola dócil y alegre. Para lograr lo deseado, solo tiene que mantener el equilibrio. Estos son los consejos que nos da el tarot del amor para cada uno de nosotros. Así que, precaución y cautela. Si te gustó este video, dale like y comparte. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subas nuevos videos. Te deseo paz, luz y altas vibraciones. Gracias por visitar mi canal.